Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Clash Royale, bienvenidos a mi cuenta grande, el Gran K, aquí estamos con 4.309 copas Y bueno chavales, se me ha ocurrido, lo que viene siendo es que quiero llegar a 5.000 copas, la verdad, nunca he llegado a 5.000 copas Mi máximo creo que es, si no me equivoco, esto, creo que son 4.309, si no me equivoco, mejor temporada anterior 4.038 La temporada anterior no jugué, mejor temporada 4.243 copas, vale, creo que mi mejor de estos de copas, creo que es la que estoy, es ahora, vale Si, máximo torneo 4.321 copas, vale, en la que estoy, ah bueno, todavía me quedan unas poquitas Así que nada chavales, he pensado en subir vídeos de Clash Royale, de vez en cuando, también depende de lo que vosotros mismos apoyéis Y deis muchos likes para ver yo si os gusta o no ver esto en el canal, vale, así que bueno, pues esta serie va a tratar de llegar a 5.000 copas Que bueno, tengo muchas ganas, me quedan 700, redondeando, vale, bueno, 691 copas son las que me quedan exactamente Así que bueno, vamos a jugar un poquito, tengo el Pass Royale, el Pass Royale este a nivel, no me acuerdo que nivel soy ya Bueno, no sé, hay bastantes niveles, obviamente lo tengo a nivel 6, todavía queda un montonazo Y bueno, esto antes de nada, he estado jugando, bueno, esto no, perdón, he estado jugando antes por la mañana y tal Y he solamente perdido esta partida porque me habían llamado el teléfono, estoy jugando con el teléfono Y claro, pues he tenido que salir de la partida, vale, así que bueno, todas las anteriores, ganadas, todas, victorias He de decir que me están tocando niveles bastante bajos, es una cosa importante, pero bueno, yo lo digo Así que nada, espero que nos influya, a ver que niveles me salen ahora, nivel 10 No sé por qué me salen niveles tan bajos, yo creo que es porque Supongo que los chavales tienen, con el nivel que tienen a lo mejor, tienen un nivel de copas bastante baja Y yo que soy bastante nivel alto, bueno, nivel tal, tampoco nos creamos, aquí somos los mejores del mundo Que no lo soy, obviamente, vosotros seré mejores que yo jugando Y a lo mejor es por eso, ¿sabes? Que a lo mejor, bueno, pues Pues nada, tengo un nivel bastante, para el nivel de torre que tengo, es bastante simple el nivel en el que estoy yo de copas Así que bueno, pues este va a ser el objetivo, chavales, de jugar y conseguir esas 5000 copas, vale Que la verdad tengo muchísimas ganas, un pequeño objetivo que no hemos marcado, vale, para ver si lo conseguimos Y bueno, pues si os gusta y tal, pues ya sabéis, darle un pedazo de like, que se agradecería mucho La verdad, se agradece mucho, muchete No sé si tirarle un zap o aguantar el... no sé qué vamos a hacer aquí Oh, mira, peca también tiene Pequita, pequita, pequita Ese me va a hacer bastante daño No voy a apoyarlo, obviamente, porque va a ser una tontería La verdad, va a ser una tontería apoyar a ese hombre, así que nada, lo aguantamos y punto Esto por aquí, esto por aquí, pim, pam Mi zap, vale, mi zap perfectamente mata a su barrilete, que está bastante bien Es decir, chavales, que estamos jugando, sí, contra niveles, obviamente, un nivel más bajo que el mío Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que, a lo mejor esta gente juega mejor que yo, ¿sabes? Que también puede ser, que te digo yo lo contrario Vale, así que bueno, pues vamos a aguantar Obviamente tiene torre infernal, es una cosa bastante... Bastante preocupante, por así decirlo Por el hecho de que, bueno, pues me va a hacer contra mi peca, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentar Si tiene aquí algo bastante tocho, le podemos hacer bastante daño Ese va a morir, no sé si va a morir, va, no va a morir, vale, nada, nada, entonces no... No tiro nada, vamos a tirar aquí el mago De momento voy ganando, no sé si existen todos los empates, que bueno, es que también llevo tiempo sin jugar Hoy estoy jugando más con el juego, la verdad, y bueno, bastante easy Vamos a tirar esto por aquí Obviamente, vale, lo hemos hecho muy, muy bien, la verdad Uh, qué bien lo hemos hecho, por favor Madre mía, el pequita, el pequita papi, el pequita, esos torres Si no es torres, poco le falta, sí, sí, le está haciendo daño el... Vale, perfecto, sí, sí Si no se ha rendido, poco le falta, se ha rendido, se ha rendido, imposible Le he hecho un counter, le he hecho un push bastante tocho Me ha gustado, esto es partida, GG 3-0, hacemos un perfecto En nivel 10, vamos a decirlo claro, en nivel 10 Yo soy nivel 11, se notan mucho los niveles Pero bueno, 27 copas más, bastante, bastante guay Me gusta, después nos encontraremos con niveles 12 seguramente También nos encontraremos con niveles 11 También nos reventarán, obviamente, porque serán mejores que yo Pero bueno, vamos a jugar Vale, 4336 copas, no está nada, nada mal Vamos a seguir buscando Los vídeos más o menos, quiero como que unos 10-15 minutitos más o menos Tampoco quiero hacerlo tan largo, dependiendo también porque esto es como un... En teoría, un episodio piloto, ¿vale? A ver si queréis que lo consigamos para llegar a 5.000 copas La verdad que estaría bastante, bastante guay Es decir, que también tengo que practicar mucho Porque bueno, pues llevo... En teoría, llevo bastante tiempo Bueno, nivel 9, por cierto Por cierto, también estoy jugando en PC, ¿vale? Que lo sepáis en el emulador de Android Si no sabéis cuál es, se llama BlueStacks, ¿vale? Es un emulador bastante bueno, la verdad, me gusta un montón Y este le voy a tirar la bola de fuego Le va a caer, ¿no? Y creo que lo va a matar Exacto, me encanta Vale, pues no tiro nada Dejo que ataque el príncipe Si le quieren tirar algo Bueno, pues nada, eso... Eso que me llevo, ¿vale? No sé si lo van a matar Bueno, eso no voy a tirarle nada Sino que si quiere que golpee un poco los esqueletillos Tampoco quiero gastar mucho elixir para eso, ¿sabes? A ver, primer ataque que hacemos Y le hemos dejado la torre casi bastante tocada, la verdad Para que no nos vamos a engañar Vale, vamos a disparar a este hombre Vamos a matar al arquerito este Ha sido un buen ataque porque me ha dejado Me ha tocado también la torre con el arquero Y a la vez también me ha hecho daño con el hombrecillo este, ¿sabes? Con el porcaco, ¿sabes? El porcaco for the win Porcaco for the win, oye Vale, pues esto creo que es torre, si no me equivoco Casi Por así decirlo casi Vale, eso va a ser torre Exacto Vale, un zap bastante imprevisto Pero bueno, está Mátalo Perfecto, sí señor Me ha salido, está bien Todo ha salido a pedir de mi house Me va a tirar ahora creo que el puerco por aquí Si no me equivoco Vamos a tirarle aquí un baby dragon Porque si me espera atacarme De mientras voy cogiendo elixir por una parte Ataco por aquí Vale, queda en 9 segundos Y voy a dejar como... A ver si puedo Y... No te giras, cabrón Bueno, no pasa nada No me importa Esa torre creo que me la va a tirar la torre esa Pero no me importa tampoco, ¿sabes? Es algo que me es innecesario saberlo Esto voy a tirarlo por aquí Ah, qué cabrón Vale, perfecto Esto es victoria Hay dos baby dragon pegando Un mago Un príncipe Yo creo que esto es fácil Obviamente Nada Nivel 9 Es decirlo chicos Nivel 9 Que seguramente me van a decir Ebuo, eres un puto manco Joder Juegas con niveles 8, 9 y 10 No te enfrentas a ninguno de tu nivel Es lo que me toca tío Yo no puedo hacer nada Obviamente tendré que subir bastante de copas Para que poder Lo que viene siendo Pues nada Subir un poco más, ¿vale? Vale Esto por aquí Me acaban de desbloquear otra más Que sepáis que nunca me he De momento no me he comprado Tengo pensado comprarme el pase de De Clash Royale La verdad porque Lo veo como un poco innecesario Me gustaría que fuese más o menos como Como el pase de Royale de este De De Ay, me salió el nombre tío Ay, que no me sale el nombre Joder Del No me acuerdo tío No me acuerdo No me sale el nombre Joder, no me sale Da igual Lo dicho Como el de Fortnite Perdón Que obteniendo como gemas O Como se llaman Bueno, como se llaman las monedas del Fortnite Pues igual, ¿vale? Que tú puedas conseguirlo perfectamente Sin ningún problema ¿Sabes? Obviamente jugando, ¿vale? Mira, nivel 11 Mira Aquí tenemos un nivel 11 Japonés, por cierto Un nivel 11 Japonés Ah, me reviento Sería feo El comienzo No es que sea muy bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que poner los cascos bien Vale, ahora Está liqueando el exil Por cierto La bruja la han cambiado La bruja la han cambiado Ahí está No No debería haber hecho eso Ese Zap Ha sido Totalmente necesario Vale, pues mira Uh, un nivel Nivel 10 El megacaballero Vale, este hombre va a pegar Bastante fuerte ¿Tendrá flechas o Zap? Golpea Dos golpes Bueno El primer golpe Que es el salto Si hace mucho más daño Que Ahora tenía el Zap ahí Muy bien Vale, de momento salgo perdiendo yo Hmm, interesante Vale, tiene bruja La bruja la han cambiado también Otra vez La NFA ya no quita tanto daño Como antes Eso es un punto Bastante, bastante A mi favor Porque antes estaba viendo Y el Verdugo Igual El Verdugo quitaba mucho daño Tendrá Hmm Exactamente Tiene eso No, va a golpear Hijo puta Ah Vale, tiene hielo Vale, vale, vale Ha gastado mucho el Exil Bueno Puedo dejar al mago que golpee Me parece correcto Te va a quitar mucho daño ¿Eh, compañero? Vale Lo que más o menos Tú me has quitado Te lo he quitado yo Solamente con una simple carta ¿Sabes? Así que eso está Dentro de lo que cabe Me ha salido Wolf Vale, tiene dragón infernal Es una putada, tío Porque Bueno, supongo que ya sabréis Por qué es una putada Pero bueno Esto por aquí Si me tira Ahí está Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Vale 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 Vale, por lo menos me cargo a ese pavo Ah Me va a hacer daño Me va a tirar la torre el cabrón Sí Me la ha tirado Me la va a tirar Contra aire Pierdo mucho Pero mucho 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 Y me lo noto, tío Me lo noto un montón La verdad ¿Qué le voy a decir? Golpea, golpea Golpea otra vez Golpea otra vez Golpea otra vez Vamos Vamos Sí señor, joder Sí señor No puede llegar 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 Un chaval al límite Un chaval al límite, tío Al fucking límite Vale Vale No Bueno, el mago va a pegar bastante Perfecto Quito para Nada Nada, 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 nada Nada Uy, estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho Lo gracioso Es que Esto me va a salir bien Vale Me voy a tirar esto por aquí Vale Aguantamos Aguantamos Nada, nada, nada Aguanta Vale Vale Uh, chaval No puede ser 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 Uh Chaval Que llega El pinche puto Llegaba, tío Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estos torres Estos torres Y estas victorias, joder Putamente victorias Sí señor Sí señor Madre mía Partidaza, chaval Contra el coreano Este Madre mía Sí señor Chaval Que 30 copas Más bonitas Más Buah Increíble De verdad Increíble Espero que todo Que se esté grabando Perfecto Que no haya ningún problema Tío Madre mía 4.375 copas Reclamamos 5.000 monedas Que no están nada Nada más La verdad Y continuamos Y continuamos Que por cierto En las 4.525 copas Nos encontramos Con un cofrecillo Legendario Oh yeah Bitches Vale, perfecto Bueno, pues nada Continuamos por aquí Vamos a jugar otra partida ¿Cuánto tiempo? Sí, vamos a jugar otra partida Vamos a jugar La última partida A ver qué tal Madre mía Estas partidas Son las que me gustan Tío Estas son las partidas Que me gustan Un nivel 11 Esa partida Me ha gustado mucho He estado a punto De perder Pero Madre mía Mucha tela De verdad Vamos a empezar Con unos esbirrillos A ver qué Me puede tirar Este hombre Si tira Un puerco Le puedo tirar A los dos lados A ver La torre izquierda Derecha Para defenderlo Lo máximo posible No me tira nada Está perdiendo Elixir Por lo que lo estoy viendo Bastante elixir Está Gastando Quemando elixir Vale Creo que no va No va a jugar Este hombre Creo Este hombre tiene pinta De que no va a jugar Me va a dar mucho coraje Eso Hijo de puta Me va a dar mucho coraje Eso Me va a defender Todo con Tendrá otra vez Eso Vale Ese va a golpear Si Y lo gracioso Que mi mago También va a golpear Y va a golpear Bastante Diría yo Vale Muy bien Muy bien Vale La torre Esta está 283 La mía Me quita 242 Así que no está Nada mal La puedo tirar De casi Un zap Zap Bola Me está tirada Vale Si me baja Si lo mismo Creo que no Se ha rendido Se ha rendido Listo Nada GG Chicos GG Se ha rendido Este hombre se ha rendido Se ha rendido A ver Es normal Vale Un nivel 11 Contra un nivel 9 Es bastante Bastante normal Diría yo Pienso yo Que es mucha tralla Pero es que lo siento Muchísimo chavales Porque es que estoy En esas copas ¿Sabes? Es que llevo un montonazo De tiempo sin jugar Vale Vale Voy a jugar Esta partida ha durado Bastante poco Así que vamos a jugar Otra partida Vale Nos quedamos con 4425 copas No está nada mal Vamos a jugar Otra partida Venga Jugamos otra Y aquí lo vamos a dejar En nivel 10 Venga vale Por lo menos algo Es algo A ver con quien piensa Este hombre Joder El comienzo que tengo En menú ¿Sabes? Vale La bandida Me gusta a mi Que la bandida Sea más rápida Porque así Puede llegar A mi P.E.K.A ¿Sabes? Perfecto Vale Vamos a tirar Aquí un de estos De mientras Están entretenidos Ahí ¿Sabes? Ya está Ya está Ya está Que me vas a matar Al P.E.K.A Cabrón Vale La he hecho bien Ese P.E.K.A Va para Torre Sí Exactamente No la has desviado Lo suficiente Así que Te llevas dos golpes ¿Me tirará Este algo? Sí Exactamente Vale No sé si va a golpear Torre No va a golpear Torre Pero ahora si va a golpear No golpea Sí que está golpeando Está golpeando El más varido Ah No debería No debería acompañarlo Pero bueno De igual Perfecto No me importa Encima se ha parado Justamente en el puente ¿Sabes? Está de puta madre Todo salió Desde el milhau Jiji Muy bien Ese mago De hielo Va a llegar Antes que el mío Que mi P.E.K.A Así que Perfecto Que si quiere golpear Y lo ralentiza Mejor todavía Así puedo coger Un push Bastante más tocho ¿Sabes? Por ejemplo Esto con esto Este con este Esto me lo regala No Vaya hombre Alte invisible Alte invisible Ah Qué lástima Uh Noble Gigante noble Vale No tengo edificios Para el gigante noble Este golpea del tirón Ya lo sé Para la próxima Vale, vale Uh 1300 puntos de vida Me ha hecho No voy a tirarle nada Damn Ese va a golpear ¿Eh? Ese va a golpear Y muy tocho Me va a tirar la torre Y todo Me va a tirar la torre Le queda nada Uy Muy Muy pronto Tira tú esa torre Compañeros Muy pronto Tira tú esa torre Pedazo de crack Vale Vale Esos torres Tiramos el peca Si me va a tirar la torre ¿Por qué no me ha tirado? Lol Que antes me había tirado A la bola de fuego Hostia tío Qué putada Tres coronas Tres coronas La ha jugado muy mal Porque lo que ha hecho El tío este Splash Lo que ha hecho Es tirarme la bola de fuego Hacia mí En vez de tirarme La bola de fuego Bueno O sea Hacia mí me refiero A las tropas En vez de a la torre ¿Sabes? No sé qué ha hecho aquí La verdad Se le ha ido Lo que viene siendo Un poco la pizza Pero bueno No pasa nada Victoria chicos Otras copitas más Reclamamos el premio ahora Conseguimos también esto 4400 creo Uy mira Tenemos aquí para elegir Obviamente me voy a llevar este El duende gigante Que está bastante Bastante bien Y nada chicos Terminamos con 4455 copas Que no están Nada nada mal Llegamos a nivel 7 Del pase este Gratis totalmente Vamos a abrir El cofre este de oro Furia Y mosquetera El tío de mosquetera No está nada mal ¿Vale? Y ahora pues abrimos esto Un poquito Recompensa Gol en delixir Wow chaval 20 goles delixir Me han dado Perfecto Por cierto Tenemos aquí un cofre Un cofre legendario El cual podemos Obviamente hacerlo ¿Vale? Pide 5 catas comunes A tu clan Consigue 25 cofres Obviamente no tengo Ningún clan Debería meterme En un clan Vamos a mostrar Todos los clanes Buscar Aquí están Mira Es que hay clanes Vamos a meternos Yo que sé Tío A ver Miembro Que sea por lo menos Bueno Que sea español Si puede ser Europeo ¿Vale? Vamos a buscar un poquito Real Betis LOL Real Betis Tío En serio Este está más ocupado A ver Tampoco va a ser Básicamente es para conseguir Cartas ¿Sabes? Tampoco es Nada de otro mundo Si es Silverman Company Uf Esto está Europa Sí Pero claro Quiero Puedo poner España Tío Si por algún caso Ya sale Egipto Ecuador El Salvador España Por favor AK40 Uf 5000 copas ¿Sabes quién es el que tiene menos? Copas 4000 Bueno Voy a intentar Unirme a este clan A ver si puedo ¿No me puedo unir? Ah Están te juegan en guerra Bueno Igual chicos Nada chavales Espero que os haya gustado Que nada Comentadme que os ha parecido Decidme si queréis Más vídeos de esto De llegando a las 5000 copas En Clash Royale Un like Se agradece muchísimo Comentadme Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias